muy muy buenas las tengan y que mejor las pasen sean bienvenidos nuevamente a este canal yo soy y el día de hoy estamos en lo que ustedes estaban pidiendo lo que tanto querían lo que decían que era la remodelación o la perfección de esta casa porque de verdad miren nomás ese pasto tan horrible y déjenme decirles que el interior mucho peor pero empezaremos por lo que tanto querían que era la limpieza remodelación total de esta humilde y pequeña casa así que sin más vamos a darle pues para empezar con la remodelación obviamente claro está que tenemos que poder todo el pasto porque qué pido con esto que vino el huracán vino el ciclón nombre de dónde cayó no 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 seguro se cayó de la nasa del asteroide de la nasa porque no manches viví eso eso es la lámina que regaló el priam miren cuánta basura creo que vinieron a vivir los vagos de mi familia por acá digo digo este de los vagos del vecino pues vamos a darle empecemos con pudar el césped hoy van a ver tal cual como se hace la remodelación por si ya lo olvidaron van a ver paso a paso pasito pasito suave suavecito no es una canción se me acaba de ocurrir así que vamos a seguir podando el césped chico que hay ya soy el jardinero soy el jardinero sabrosito ese jardinero que tiene encanto te fascina te gusta bebé no 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 te puedo dar el césped y la señora que está ahí adentro ni un vaso de agua me regalan o no 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 estamos peor que esclavos y ya pues mira qué diferencia hay del pasto bueno en lo que podamos el pastito pues vamos a apresurar un poquito las cosas para que no sea tan que floguera si no vamos a hacer más ameno esto vamos a hacer más divertido y vamos córrele bueno una vez que ya tenemos podado esta parte de calante y esa pequeña parte del pasito que se logra presionar por ahí vamos a podar esta parte por acá y porque hablo así porque porque sí porque quiero porque puede porque la neta me da la gana pero mira y no más que facilito que rico y delicioso se puede hacer rico pasto muñeco ya viste bebé me puedes contratar para hacer el jardinero y tu mamá ni se va a dar cuenta así que ya llegamos a la parte del patio no 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 mira cuánta basura creo que ni el vagabundo que vive al lado de mi casa deja tanta basura no 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 ya ni yo dejo tanta basura así si si dice mi peja jajajajajaja a ver bueno vamos a ir pudiendo rápidamente y ahorita que podemos todo esto recogemos la basura así que vamos ya una vez podado todo el patio y la parte de jardín y el pasillo y todo a recoger la basura que de verdad mala mía que que hay mucha basura tomando la basura tomando la basura recogemos la basura y la vamos a tirar mira una televisión de esas antiguas irá pues mira ahí está la canastita para poner el conejo una vez que ya amaneció como se dan cuenta el paso se ve diferente de una parte le vamos a dar al rastrillo y lo vamos a ir emparejando mira que bonito mira que bonito todo parejito eso es eso es y las partes donde están como huecas es por la basura que había que déjame decirle que era bastante la basura que dejaron los vagos los vagos de mis amigos digo los vagos de los vecinos bueno una vez que ya está listo y emparejado todo el el césped todo bien cortado vamos a tener un peje este ya que está todo listo perfecto armada y en espera pues déjeme decirles que vaya que bonito ha quedado ese jardín ahora viene lo más interesante y emocionante y por los que ustedes están aquí o están continuando bien este video que espero que si lo estén viendo completo porque próximamente habrá grandes sorpresas premios claro está si se ven todos los videos completos para que puedan saber porque no les voy a decir exactamente en qué parte lo voy a anunciar así que tienen que ver para creer bueno abrimos la no 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 abrimos la puerta y vean cómo está todo esto qué horror no 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 qué afco qué horror no no yo no podría vivir así de plano no 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 bueno empezaremos con lo más importante que es vendiendo todas las cosas que a ver si no podemos ganar algo hasta la puerta se va ya me moleste aunque estaba nueva todo 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 mira pues ah no no pensé que era una vecina pues que es el el buzón voy a vender todo lo que hay en esta casa todo hasta su amor de ella eso no lo tengo claro es que ella no me amó ella no me quiso ella solo jugó con mis sentimientos vale cagabate vendemos 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 más más aunque hasta eso porque se ve muy asqueroso definitivamente muy muy asqueroso bueno ahora sí que ya no hay absolutamente nada vamos a recoger toda la basura y veamos cómo queda después de recoger todo este chiquero así que vámonos listo ya recogimos toda la basura tanto de la sala como del cuarto o de lo que va a ser nuestro cuarto chiquitita que mira no más todo lo que se ha haciendo por ti así que vamos a limpiar toda esa suciedad vamos a quitar toda la suciedad que vaya 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 va cogiendo forma estaba cogiendo forma la casa va quedando más limpia uff papá uff qué rico uff uff y re contra uff bueno 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 miren como ya quedó ya está más limpia mucho mejor déjeme decirles que se ve bastante bien ahora viene lo más interesante interesante nos toca reparar ciertos detalles así que ya está limpio limpiecito toda la casa vamos a reparar estos pequeños huecos así que van a ver cómo se consiguen los materiales le damos juice seleccionamos el rodillo no no es rodillo es esta cosa perdón me confundí un error se la va cualquiera chicos y voilà preparamos la otra parte listo bueno creo que eran esos tres pedazos si afortunadamente solo eran esos tres pedazos le damos acá para vender y bye terminamos de reparar la pared por las paredes pues vamos a comprar una pintura vamos a ver si funciona con esto a ver cómo queda en verde ahorita si seleccionamos el rodillo dejamos presionado juice y le damos para pintar a ver qué tal queda verde ay la puedes sacar bien la suciedad eso no lo vi todo ya se arruinó todo pero no me gusta no me gusta como se ve el verde siento que como que es un carajo no 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 espérate a ver un negro tal vez un rojo quizás mira pues mira todo psicodélico el cuarto parezca cuarto de manicomio interesante así que vamos ya una vez que nuestro cuarto empiece a coger forma que parezca cuarto de manicomio seleccionamos la ventana que se nos pega la regalada en este caso voy a escoger esta que pues está bastante chunga tío falta una ventanita acá le damos otra vez y la puerta la puerta cual podrá ser yo diría que una puerta blanca si puerta blanca listo nuestro cuarto ya está listo cuento qué bonito rico vale 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 ahora sí vamos a hacer papel pintado oscuro creo que en este color va a ser la sala ok una vez listo el cuarto pues procederé a poner las puertas delantera trasera del baño y las ventanas obviamente para la puerta de acá le pondré una de color negro para que obviamente claro combine con la pared ya la puerta del patio ya está puesta así que procederé con las ventanas veamos 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 creo que blanco combina un poco mejor ya que no puedo poner todo el color oscuro porque esto si nos afectaría bastante en cuestión de la puerta de acá no d igual con la puerta blanca si se no lo lo faltaría los pisos parte del baño que al fin y al cabo la carta como tal ya ha sido limpiada y en su mayoría renovada pero el detalle es que nos falta comprar cosas porque ahora está súper vacío algo eso lo dejaré para otro vídeo y tal es posiblemente comprar otra casa así que si les gustó este despapache recuerden dejar su sexy y poderoso like que eso me motiva a seguir continuando compartan el vídeo e inviten a que más se suscriban sin más que decir okua chao chao